Viento de Amor Azul Amame, quiéreme, si te no puedo vivir Amame, quiéreme, si te no puedo vivir Enamorante estoy de ti, sin tus besos no vivo yo Donde quiera que vayas tú, mi corazón y mi alma irán Yo no sé por qué te quiero Yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te quiero Yo no sé por qué te amo Si tu cariño no es sincero, verdadero, traicionero, mentiroso Yo no sé por qué te amo Sin ti no puedo vivir Amame, quiéreme, si te no puedo vivir Enamorante estoy de ti, sin tus besos no vivo yo Donde quiera que vayas tú, mi corazón y mi alma irán Yo no sé por qué te quiero Yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te quiero Yo no sé por qué te amo Si tu cariño no es sincero, verdadero, traicionero, mentiroso Yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te amo